Mamá Lola, vamos a revolver la comida con Josie y su grupo Lora. Vamos pues mijo. Terminamos de comer, y que vamos a hacer. Si la música que suena, está pero muy buena, es tocar su pareja y que siga la fiesta. Levantaos, vamos, todos, revolviendo la comida. 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 Muchachos Terminamos de comer ¿Y qué vamos a hacer? Si la música que suena Está pero muy buena Escojan su pareja Que siga la fiesta Levantaos Vamos todos Revolviendo la comida 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 Mamá Lola Ah U Lala No No Ahora todo mundo Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Revolviendo la comida Uh 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 Revolviendo la comida Uh 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 Revolviendo la comida Revolviendo la comida, revolviendo la comida Revolviendo la comida, revolviendo la comida Muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el rico ator melote Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos, y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo el ator melote Moviendo el ator melote Moviendo el ator melote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator melote Moviendo el ator melote Moviendo el ator melote Todo el día y toda la noche Y ahora es puro movimiento Bailando Cumbiarengue, cumbiarengue Estamos muy contentos y alegres Bailando pasamos toda la noche Moviendo el rico andol de lote Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo el aconde en lote Moviendo el aconde en lote Moviendo el aconde en lote Todo el viento a la noche Moviendo el aconde en lote Moviendo el aconde en lote Moviendo el aconde en lote Todo el viento a la noche Moviendo la ton de lote Moviendo la ton de lote Toma el viento a la noche Moviendo la ton de lote Moviendo el ator del norte, moviendo el ator del norte Todo el viento, toda la noche